El doctor iba a dar el salto, ¿verdad? Sí, claro. Ah, sí. Miren, lo primero que hay que mencionar es que muchas personas dicen, Balcácer, entonces tú estás en contra de que se haga sexo oral. Y me disculpan la hora porque sé que es un poquitito complicado esta hora si alguien anda con sus niños ahora que estamos en vacación. Pero la realidad es que lo más importante es el esquema completo de vacunación contra lo que es el virus del papiloma humano. Bueno, si una persona está vacunado contra el virus del papiloma humano y tiene aplicadas sus tres dosis, sobre todo de esta nueva vacuna que tiene nueve cepas, usted inmediatamente tiene una protección cercana al 90% para no adquirir la infección por el virus del papiloma. Razón por la cual, repito, a partir de los nueve años de edad, hasta los 45 años, usted puede completar su esquema de vacunación, disminuyendo así el riesgo de cualquier tipo de complicación por infección pasada o para evitar usted adquirir la infección. ¿Siempre y cuando pagues 39 mil pesos? Bueno, el problema es que dicen por ahí que es más caro cualquier otro tipo de proceso que usted tenga. La medicina más barata que existe es la medicina preventiva. Entonces, algo muy claro que tiene el dominicano es que la salud no tiene precio. Señores, vamos a entrar en infecciones de transmisión sexual en mujeres en estos 10 minutos. Vamos a tener posiblemente que continuar este tema el próximo... Miércoles. ...desde el último mes que viene, del mes que viene. Señores, rapidito. Y quiero utilizar esta frase porque es una de las situaciones más difíciles que tengo con las damas a nivel de consulta. El próximo paso luego de que usted es diagnosticado o diagnosticada con una infección de transmisión sexual es que usted debe comunicárselo a su o a sus parejas. Repito, el próximo paso luego de que usted es diagnosticado con una infección de transmisión sexual es comunicárselo a su o a sus parejas. ¿La mujer? Porque la mujer y el hombre. En este caso estamos hablando de mujeres porque... ¿Y el hombre lo hace? Lo que pasa es que aún usted no lo crea, y esto para terminar el comentario concreto, sin generalizar de hombre y mujer. En este caso no quiero separar, pero el próximo paso es que usted tiene simplemente que comunicarle que usted tiene una infección de transmisión sexual por dos razones. Número uno, esa persona tiene derecho a recibir el tratamiento correcto si acaba de adquirir alguna infección de transmisión sexual en la cual ustedes compartieron fluido o secreción en las cuales pudieron haber estado infectado ambas personas. Pero en segundo lugar, y este es el paso más importante de todo, es que si esa persona con la que usted está teniendo relaciones, esa o esa persona con la que usted está teniendo relaciones sexuales no se trata, o esa persona no genera conciencia sobre algunas enfermedades que no son curables, pero sí tratables, esa persona se convierte en un foco de transmisión. Y lamentablemente todas las personas que se encuentran en el entorno y esas personas con las que están teniendo relaciones sexuales, entonces esa enfermedad simplemente va a continuar expandiéndose. Muchas personas han olvidado que las infecciones de transmisión sexual posterior a lo que fue la pandemia han presentado un incremento de una manera súbita. Y muchos de estos incrementos de manera súbita tienen que ver con varias cosas. Número uno, percepción de las personas del entorno que les rodea. Si le dio COVID o sobrevivió, muchas de estas personas se sienten que son indestructibles. Muchas personas que vieron morir a seres queridos y personas cercanas entienden que la vida es muy corta y que tienen que hacer todo lo que quieran. Señores, lamentablemente lo más importante de esta intervención que yo quiero dejar en la mañana de hoy aquí en La Zeta es que todo lo que hacemos tiene algún tipo de repercusión. Recuerden que no hay una acción que no tenga una reacción. En este sentido, tener relaciones sexuales sin protección, tener relaciones con más de una pareja y en el cual usted sea diagnosticado con una infección de transmisión sexual y no brinde de manera responsable la información a sus parejas puede ser algo, repito, peligroso, no solamente para usted, sino para todo el entorno en el cual usted se mueve. En raras ocasiones tenemos relaciones con alguien con quien no tenemos algún tipo de vínculo, ya sea algún tipo de vínculo de amistad, ya sea algún tipo de vínculo de cotidianidad y de afecto. Entiéndase que por tal razón, cuando damos este diagnóstico a las demás personas, lo estamos cuidando, pero también nos estamos cuidando desde el punto de vista emocional. Y en este sentido, quisiera que por favor, sea el mensaje en el día de hoy aquí en la Receta Médica de la Zeta. Eso sí está difícil. Porque mira, no, está difícil. ¿Tú sabes por qué? Porque posiblemente tú le dices a un hombre, ¿no? Si tú tienes conciencia de que padezco tal patología, y no es la verdad que ese hombre se va a acotar contigo. Es lo primero. Y lo segundo, mira, los hombres son peores. Yo conozco pacientes que han sido pacientes míos que son portadores de enfermedad de transmisión sexual y no se lo dicen a la mujer. Señores, yo voy a conversar algo. Lo primero es que no podemos generalizar, porque también, y esto sí es interesante, a nivel de mi práctica, creo que yo he tenido la experiencia contraria, doctor Liliana. Entiendo que las damas, justamente por lo que usted acaba de decir, justamente de la presión social y del temor, sobre todo, al tipo de represalia que pueden tomar los hombres, en ocasiones tienden a ocultar con mayor frecuencia este tipo de diagnóstico. Las damas. Sí, las damas, por lo siguiente. Y esto es algo que no tiene que ver específicamente con la naturaleza del ser humano, sino que tiene que ver, número uno, con la parte de la crianza. Cuando un hombre adquiere una infección de transmisión sexual, el mismo hombre justifica, doctor, es que usted sabe que yo era un hombre de la calle, yo tenía muchísimas mujeres, y eso hasta se puede aplaudir. Sin embargo, cuando ocurre en una mujer, inmediatamente la mujer es juzgada, y la mujer se entiende que es que lleva una vida licenciosa. Cuando un hombre tiene una infección... O que le fue infiel. Exacto, o se habla de infidelidad. Cuando una mujer tiene una infección de transmisión sexual, y la mujer lo comunica en la casa, generalmente, entonces, se dice que esa mujer, como llevó el diagnóstico, generalmente fue que lo consiguió por ahí, e inmediatamente entra la duda. Pero hay algo, Héctor, que se está dando en este tiempo, de las relaciones abiertas, que hoy en día se habla bastante, la nueva generación, que entienden este tema de las relaciones abiertas, consensuadas y... Pero ya ese otro escenario, si tú lo practicas con tu pareja, con tu esposo... Usted sabe que es uno de los riesgos. Usted sabe que es uno de los riesgos. Uno de los riesgos es eso, justamente. Claro, pero aquí lo que estamos hablando específicamente es cuando llega de sorpresa. Claro. Hay que reconocer algo, y creo que también es algo importante que las personas lo sepan. Esto ya se ha convertido en un conversatorio, más que en cualquier otra cosa. Pero la realidad es la siguiente, Roberto. Y creo que las personas que nos están escuchando lo deben comprender. Y es que muchas veces usted puede tener una infección de transmisión sexual desde hace mucho tiempo, posiblemente haberla tomado con otra pareja, y ahora usted comienza a tener relaciones sexuales con una nueva pareja. Ya tiene un tiempo prudente, pero ninguno de los dos se ha hecho ningún tipo de prueba antes de entrar en esa relación. Entonces, inmediatamente se genera la duda de si esa persona me fue infiel o no. Y la mujer, repito, tiene el temor de ser agredida físicamente, de ser agredida económicamente, de ser agredida socialmente y sentirse juzgada. Por eso es que estoy diciendo que... Y ser rechazada sexualmente. Y ser rechazada, sí, pero no solamente la parte sexual, porque si tiene una infección de transmisión sexual, esta persona va a necesitar entonces evaluarse. El hombre, por el contrario, y no estoy defendiendo a los hombres, porque quiero que por favor quede claro, muchas veces el hombre, cuando esto tiende a ocurrir, lo primero que piensa es mi familia. El hombre inmediatamente piensa en la familia por esa sensación que tiene, justamente, de ser el proveedor, el protector. Y muchas veces, hasta ha confesado a la mujer situaciones, y posteriormente dentro de las entrevistas, cuando uno evalúa, nos damos cuenta de que posiblemente la infección de transmisión sexual pudo haber llegado a través del lado femenino. Pero el hombre, muchas veces, hasta por orgullo, prefiere no decir que su pareja le fue infiel, o ni siquiera lo acepta. Porque estamos viviendo justamente en una sociedad donde cuando el hombre tiene una relación sexual fuera de su relación, todo el mundo dice que por qué lo hace, si tiene una pareja que lo quiere, que lo ama, que lo adora, y él tiene todo en su casa. Inmediatamente la culpa es del hombre. Pero si la mujer es infiel, las primeras dos cosas que le pasan por la cabeza a la persona es que el hombre no está haciendo su trabajo como hombre en la casa, o que a la mujer le gusta a alguien más. O sea, como quiera la culpa, continúa siendo del hombre. Y yo entiendo que aquí la realidad es que la culpa es de ambos. Ya que no se pudo conversar o tratar un tema que pudiera estar latente por ahí, y permitió que la pareja justamente se deformara tanto que la infidelidad entonces... Dos llamadas, por lo menos. Vamos a hacer dos llamadas. 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Y el doctor Héctor ha estado hablando acerca de este tema de las enfermedades de transmisión sexual. Saludos, buenos días. Buenas, pero qué programa, Dios mío. Saludos. Qué programa, hay que mandarle un beso a ustedes, doctor. Muchísimas gracias, dama, caramba. Yo creo que ustedes hablen sobre la movilidad, sobre la guía, sobre todas esas cosas. ¿Sobre qué? Incluso que se les pega cosas en la garganta, ya les traen con el micrófono en la mano, que sabe cuál es, ¿verdad? Entonces, ese problema, ahí siempre viven con boquillas. Y todo eso, doctor, tiene que decir usted así, a lo, a lo, como... Bueno, ahí está ahí. Vamos a tomar esta otra llamada. Adelante, buenas. Sí, buenas. Baja un poco el volumen de su radio. Tenemos a los que son calientes también. No se aguantan con un solo. O quizá el que tiene no hace su trabajo. Ay, Dios mío. Saludos, buenas. Sí, buenos días. Quien nos habla y desde dónde. Me habla Nancy de los Jardines, señor. Hola, Nancy, un placer. Bien, gracias. Y para informarle al señor que estamos preguntando sobre la vacuna, si puedo mencionar en la universidad que tiene un centro comunitario que la ponen gratis. ¿En cuál universidad? En la universidad, en el centro de salud de ellos, solamente piden alta de nacimiento y fotocopia de la célula de uno de los padres. Sí, pero eso el doctor lo aclaró, que solamente es para las niñas, ¿no? Y menores de 14 años, ya que solamente necesitan dos dosis en lugar de tres. Entonces, lo que se quiere es tratar de que se le apliquen dos dosis de la vacuna antes de cumplir los 14 años. Miren, en cuanto a la primera señora que habló específicamente de lo que es el sexo oral o las relaciones orogenitales, hay que reconocer que muchas personas entienden que eso no es nada. Lamentablemente, cualquier tipo de relación, independientemente cual sea, en este caso lo que le conocen como una felación, se puede asociar a transmisión de infección de transmisión sexual. Porque recuerden que la primera parte de la palabra, fíjense cuál es, sexo oral. Por tal razón, aquellas mujeres y hombres que entienden que este tipo de práctica no tiene ningún tipo de riesgo, permítame decirle que están mal informados. El sexo oral también es una forma en la cual usted pudiera adquirir una infección de transmisión sexual. En cuanto a la otra joven que estaba conversando específicamente, ¿de qué era? Del centro de vacunación. Del centro de vacunación, pero hubo alguien en el medio que conversó de algo ahí. Ah, del hombre que decía lo del asunto de las mujeres. Reconocer hoy en día que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos. Razón por la cual no podemos juzgar si una mujer decide que para sentirse realizada necesita más de una pareja. Lo importante aquí es que el sexo no está ni bien ni mal siempre y cuando la pareja sí lo permita. Entonces, en este sentido, es importante, vuelvo y comento, que todo se hable y se converse. Pero que no se olvide lo que dije anteriormente. Si una infección de transmisión sexual entra en una pareja, en un trío, en un cuarteto, en un equipo de balonceto o de pelota, lo importante es que todos los jugadores tengan conocimiento del diagnóstico porque es la única manera en la cual esas personas se van a poder cuidar y van a poder cuidar a la colectividad. Bien, lamentablemente vamos a tener que dejar este tema para la final del mes que viene porque no lo tratamos a profundidad. Y vamos a decir al oftalmólogo que no vengan. Vamos a hablar la hora entera de eso. Bueno, algo que no se le puede quedar, sus redes. No, mis redes, sí, para poder llegar a 900 seguidores, aquellos que me quieran apoyar porque lleguemos a 900 seguidores, DR de Doctor, DR Héctor con H y Valcácer con B Alta. DR Héctor Valcácer, desde que usted escriba DR y Héctor con H inmediatamente aparece y estamos en el Centro Médico UCI, Universidad Central del Este, aquí en La Gómez, cualquier duda. ¿Usted quiere llegar a 900? Tagué lo que yo dije. Sí, claro, hablamos. ¡Gracias!